La entrevista que estamos grabando En la planicia ¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador Te pido por favor que lo trates con respeto ¿Ante qué tipo de Keiko estamos en esta campaña? Anunciando que va a ir a favor de un indulto Es la misma que Keiko Pero ahora tengo 45 años